Con el propósito de dar inicio al torneo Recuerdo Edición 2022, la noche anterior delegados de los 18 equipos inscritos hasta el momento se reunieron con el objetivo de establecer la fecha de inicio del campeonato, el sorteo de los partidos y temas relacionados con la edad de los jugadores. Estamos tratando de ver si podemos iniciar el domingo próximo, estamos cuadrando con los delegados las edades, sistema de juego, hay 20 equipos que es bastante ya y buscando la forma de iniciar el campeonato porque los viejitos siempre son ansiosos por jugar lo más rápido posible. En esta reunión hemos tratado algunos puntos sobre las inscripciones y sobre de pronto un jugador menor, que sea de 52 años, porque la edad para jugar este campeonato, el 2022, es de 53 años hacia arriba. Luego de 6 años, el torneo Recuerdo retoma a la cancha del Magisterio. Este año, por fin después de 6 años, Wally se une y vamos a jugar en las dos canchas como se jugaba hace 7 años. Entonces ahí se van a dividir los domingos, divididos los equipos, mitad abajo y mitad arriba, para poder participar nuevamente. Se logró volver a unir y eso es bueno, eso es bueno porque el campeonato sería menos monótono y se ve como más participativo y jugarían los de 53 con jugadores de 65. Esta unión dio como resultado eso, 18 equipos inscritos y hay dos equipos todavía pendientes que son el equipo de Ábrego y el equipo de la playa. Este domingo 27 de febrero se estará dando el pitazo inicial para que las grandes glorias del fútbol ocañero se unan en torno al torneo Recuerdo 2022.